Partida pareja la salida. El número uno, Sharp Warming, trata de dominar la carrera y lo consigue. Domina Sharp Warming. Insiste para el segundo, el número cuatro, Gold Crusher. En el tercero está el seis, Mr. McLean. Y por la parte externa está el caballo Trump On corriendo en el cuarto. En el quinto está el cinco, Sonny Ride. Luego está por dentro, Slam Dog Sermon, el favorito muy comprometido. Junto al número tres está Deo y el número siete, el caballo You Stace. Está dominando la situación, Gold Crush, el cuatro, pero Sharp Warming. Está muy cerca la baranda en el segundo. En el tercero, Mr. McLean. El caballo Trump On está cuarto, pero abierto. En el quinto está el número cinco, el caballo Sonny Ride. Cuando gira en la última curva, en 21 a 1. Entran en la recta final. Está la pelea con el número uno, Sharp Warming. Y el número cuatro, el caballo Gold Crusher. Insiste ahora por el centro de la pista, el número cinco, buscando un pase Sonny Ride. Y el caballo Slam Dog Sermon, muy comprometido por el centro. Trata de sorprender, Gold Crusher. Número cuatro, volando Slam Dog Sermon, pero ganó Gold Crusher. Tremendo batacazo. Segundo Slam Dog Sermon, junto al caballo You Stace.